Buenas tardes amigos, hoy vamos a hablar sobre emergencias anorectales y desarrollar algunas de las patologías más frecuentes. Comencemos hablando sobre las hemorroides. ¿Qué son estas? Son aquellas dilataciones varicosas de los plexos arteriovenosos del canal anal y que una de las causas más comunes para la producción de esta es el estreñimiento crónico. Aquí ven una diapositiva donde se observa una hemorroides externa, una hemorroides interna con muestras de un sangrado reciente. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican las hemorroides? En su clasificación topográfica se habla que son externas aquellas que se sitúan por debajo de la línea pectínea en el canal anal y por fuera de estas están cubiertas por el epitelio de transición. En cambio, las internas están por encima de la línea pectínea y ocupan, además, la porción inferior del recto, cubiertas las hemorroides por mucosa. Dentro de su clasificación anatomopatológica y que es la más utilizada, tenemos cuatro grados. Grado 1 son aquellas que no protruyen a la defecación y su sangrado es mínimo o casi nulo. En cambio, las de grado 2, la protrusión se presenta en el momento de la defecación y retornan nuevamente a su posición previa sin que medien ninguna maniobra y el sangrado siempre es pequeño. En las de grado 3, el prolapso hemorroidal es reducible solo manualmente y produce ya un sangrado en ocasiones escaso o moderado. Y en el grado 4, las hemorroides se prolapsan irreductiblemente por lo que se convierte en una emergencia quirúrgica. Aquí vemos cuatro diagramas, hemorroides grado 1, que son casi completamente internas. Las de grado 2 sobresalen en el momento de la defecación. Las de grado 3 se quedan después de la defecación y se las debe empujar con el dedo. Y las de grado 4, donde éstas se quedan constantemente por fuera del canal anal. ¿Qué clínica van a tener que van a requerir la consulta en los servicios de emergencia? En primer lugar, una de ellas es la trombosis perianal, que produce un dolor agudo y muy intenso y se nota una masa de coloración violácea. En la fluxión hemozoidal, que es otra de las grandes complicaciones de los hemozoides, es donde la protrusión se torna no reductible, se presenta un dolor muy intenso e inclusive hay una gran dificultad hacia la defecación. Y también se puede presentar, como consulta en los servicios de emergencia de los pacientes, un sangrado en forma de goteo con la deposición. Esta sangre es de color viva y generalmente puede deberse a los primeros grados de hemozoides, tanto externas como internas. ¿Qué tratamiento se debe hacer? En los tres primeros grados, generalmente las medidas son higiénico-dietéticas. En primer lugar, el hábito defecatorio debe convertirse en normal con una dieta abundante en fibra. Se pueden realizar baños de asiento tibios con ácido bórico para que disminuya la inflamación. No se deben consumir alimentos condimentados, menos bebidas alcohólicas y hacer un frecuente aseo anal y perianal con agua y no colocando ningún otro químico. En los grados 3 y 4, que también cuando o no responden los grados 3 a las medidas higiénico-dietéticas, ahí sí estaría indicada la cirugía y tenemos las hemorroidectomías abiertas o cerradas, las ligaduras con banda y la escleroterapia. Otra de las consultas en los servicios de emergencia es la fisura anal aguda, que es nada más que una solución de continuidad en el anodermo distal a la línea pectínea y que se extiende hasta el margen anal. Son idiopáticas comúnmente, pero entre otras causas se puede identificar al trauma por el paso de las deposiciones duras o de alguna diarrea severa, algunas infecciones como las proctitis que terminan en fisuras y un aumento de la presión del esfíntero natural. Estas generalmente se ubican en la línea media, que es el punto estructural más débil, y el 90% son posteriores y solo un 10% anteriores. Cuando se presentan fisuras laterales, se debe pensar ya en otras patologías complicadas como la enfermedad de Crohn, tuberculosis, cáncer, sífilis, etc. Aquí tenemos un diagrama donde estamos viendo un polipocentinela y una fisura anal en la comisura posterior. ¿Cuál es la clínica de la fisura? Gran dolor rectal en el momento de la defecación o al obrar puede provocar este dolor. Al ser tan intenso, a veces lipotimias en los pacientes. Debemos decir, pero que el dolor no es proporcional al tamaño de la fisura. Pueden ser muy pequeñas y producir gran dolor en el paciente. Generalmente son de inicio súbito, persisten varias horas después de la defecación y se acompañan de un sangrado escaso. Al examen físico, es muy difícil la visualización por el marcado dolor que presenta el paciente. El tono del esfínter anal va a estar muy aumentado y por lo tanto va a impedir una adecuada exploración. Idealmente se debería observar con un anoscopio, pero previamente utilizar un alido Kinegel para anestesiar la zona en el momento del examen. Y realizar la retracción lateral del ano para dilatar y realizar la observación y no en sentido antero-posterior porque se podría ampliar la solución de continuidad de la fisura anal. ¿Qué es un algoritmo? Entonces, un paciente que tenga proctalgia, se debe observar y ver si el esfínter anal interno está hipertónico, producto de un paso de heces duras. Este va a llevar a una isquemia local, a una falta de relajación del esfínter y que por lo tanto va a haber una dificultad en la cicatrización porque se vuelven como unas úlceras subagudas o crónicas que impiden una normal defecación. ¿Qué incidencia tienen? Es igual en ambos sexos. Afecta en las mujeres. Puede haber un ligero predominio en el sentido anterior en relación con los varones. Su mayor incidencia es entre los 30 y 50 años y el diagnóstico es simple. Basta la inspección anal. En ocasiones existe un pequeño plicoma y bajo este se encuentra la fisura. El tacto rectal y la endoscopía están contraindicados por el dolor que presenta en el momento de la exploración sin que se haya utilizado una anestésica. Entonces, el tratamiento médico va a ser colocar calor local húmedo, administrar analgésicos y dar un ablandador de deposiciones. Este dolor va a convertirse posteriormente, si no es tratado, en un círculo vicioso donde el dolor a la defecación va a producir un temor a este, estreñimiento, fisurización y dolor y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si a los 10 días no hay una respuesta adecuada en las fisuras crónicas, estos deben ser remitidos al servicio de cirugía. ¿Y qué se realiza en la cirugía? Una esfinterotomía lateral, que es sección del esfínter interno en su porción distal, donde va a alivianar, va a relajar el músculo esfinteriano para la que permite la cicatrización de la fisura. El inconveniente es de que ocasionalmente se presenta y se produce incontinencia para gases o para heces en los pacientes. También se pueden administrar supositorios de corticoides más anestésicos, cremas de nitroglicerina, se ha visto de que disminuyen el tono del esfínter interno y mejoran el dolor y la cicatrización. Y en otros estudios se está administrando botox, o sea, la toxina botulínica inyectada en el esfínter interno y que va a producir una denervación química por tres meses, una relajación y, por lo tanto, una predisposición al cierre de la fisura. Otra consulta de emergencia son los abscesos anorectales. Estamos viendo en este diagrama que existen cuatro tipos de abscesos, los perianales, los isquiorrectales, los interesfinterianos y los supraanales. Los abscesos anorectales se originan por la infección en una cripta anal que se traumatiza y, a su vez, ingresan las bacterias por los canales anales, pueden extenderse hasta el espacio interesfinteriano y los espacios perirectales. Estas bacterias en las criptas anales van a formar un absceso. Y tendremos que los abscesos se presentan en un 40-45% son de localización perianal, hasta un 25% isquiorrectales, los interesfinterianos otro 25% y los más o los de menos presencia y menos frecuente a Diosgracia son los supraelevadores que solo llegan al 5%. Se observa más entre los 20 y 40 años hay un predominio de los varones en relación con el sexo femenino de 3 a 1 y los factores predisponentes son también la enfermedad de Crohn, cáncer, tuberculosis, fisuras, cuerpos extraños. ¿Cómo diagnosticar un absceso anorectal? Es una zona de tumefacción con dolor local intenso, constante y progresivo y que ocasionalmente o siempre presenta signos de inflamación, dependiendo de la profundidad del absceso. Generalmente son de carácter pulsátil que se acentúan este dolor al sentarse, toser, estornudar y defecar. En algunos pacientes se puede agregar escalos fríos, fiebre y cierto grado de detención. Al tacto rectal entonces vamos a encontrar en primera instancia una hipotonía esfinteriana y se palpa una prominencia dolorosa en el canal anal. ¿Cuál es el tratamiento? Es siempre una urgencia y debe ser el drenado, mediante un vaciamiento y drenado precoz en cuanto se hace el diagnóstico, pero aquí hacer hincapié que los drenajes se deben realizar en pabellón quirúrgico y no en los servicios de emergencia porque deben administrarse anestesia general o raquídea para un mejor procedimiento y no sufrimiento del paciente. Las incisiones deben ser amplias en cruz con resección de la piel que permitan un buen drenaje y desbridamiento digital de la cavidad del absceso. También se deben administrar antibióticos en el momento del drenaje y en el postoperatorio inmediato, previa toma para cultivo y antipatía. Entonces, en los abscesos que estamos viendo, por ejemplo, que son hasta el 45%, son superficiales, la masa es palpable, dolorosa, cercana al margen anal, es fácil de diagnosticar y tienen muy raramente un compromiso. Los isquios rectales o isquioanales, que son hasta el 25%, se sitúan fuera de los músculos del esfíntero externo e interno y se logran palpar en el tacto rectal. Son profundos, están sobre la línea dentada y se acompañan de fiebre y leucocitosis. Los inter-sfínteres, que son otro 25%, se ocupan el espacio entre el esfíntero interno y el esfíntero externo. Estos tienden a progresar hacia cefálico y ser una masa en el recto. El dolor es de ubicación más alta, no se ve y no se logran tocar al tacto rectal. Y por último, los abscesos supra-eléctricos, que son los menos frecuentes, producen compromiso sistémico, fiebre, hay un dolor muy intenso de ubicación posterior al recto y a la región coxígea. Pueden estos volverse en herradura, ser largos, comunicantes, ocupar todos los espacios, menos el perineal, y son de muy difícil diagnóstico y tratamiento. Los abscesos, en forma general, se les administra antibióticos, siendo el primer tratamiento siempre el drenaje. Luego, si el paciente cursa con inmunosupresión, diabetes o alguna otra enfermedad cardíaca, se deben administrar antibióticos de amplio espectro y cuidando que el metabolismo del paciente se encuentre en mejores condiciones. El 34% de todos los pacientes que tienen abscesos en general se están asociando a aquellos que son PBVS y portadores de la enfermedad del SIDA que debutan con abscesos y fístulos. Un tratamiento expectante solo se debe dar en la sospecha de un absceso anorectal cuando hay un flegmón en formación y se indica reposo, calor local, uso de analgésicos y control estricto de la evolución para que ante el mínimo avance y o signo de inflamación o un aumento del dolor, éste sea derivado al pabellón quirúrgico para su drenaje. Aquí una controversia y que se los coloco porque el drenaje en el servicio de urgencia se debería realizar. Es controversial porque hay alto riesgo de fistulización en los pacientes no solo por realizar en el servicio de emergencia, sino también en el quirófano y por la presencia de la bacteremia. Pero el drenaje en estos servicios siempre va a ser no el más adecuado ni el más debridante porque se está utilizando solo anestesia local. La mayoría de las veces solo se logra ver una pequeña parte y un drenaje más adecuado es el pabellón quirúrgico. ¿Cuáles son los abscesos que sí se pueden drenar en los servicios de emergencia? Son los perianales, los más superficiales y cuando el paciente no se ve tóxico o no tiene otros factores de riesgo como diabetes y monosupresión. Estos no pueden dar muy frecuentemente no tienen un absceso complicado y si el paciente es cooperador estaría en la condición de ser intervenido en servicios de emergencia. Las fístulas perianales. Fístula es aquella conexión entre dos superficies epitelizadas como el canal anal y la piel y una fístula es nada más que la manifestación crónica de un absceso. Primero es el absceso perianal o el absceso anorectal, perdón, y después de su tratamiento pueden evolucionar hacia las fístulas perianales. Estas fístulas perianales son el resultado, como les decía, de un absceso drenado espontáneamente o quirúrgicamente, pero que a la larga forman un trayecto fistulizado y que tiene un orificio externo que están viendo acá en la fotografía que se sitúa en el margen perianal y un orificio interno a nivel de la glándula de la cripta infectada. 50% frecuentemente de los abscesos isquio-rectales son los que más se fistulizan y se dividen o se clasifican en cuatro tipos. Las interesfinterianas, que son en el 70%, las transesfinterianas en el 25%, las supresfinterianas en el 5% y las extraesfinterianas en el 1%. Aquí estamos viendo el diagrama. Esta es una interesfinteriana porque está entre el esfínter interno y el esfínter externo. La transesfinteriana es aquella que está atravesando los dos esfínteres tanto como el externo. La supresfinteriana es aquella que se dirige por encima del esfínter y la exesfinteriana es aquella que se aloja por fuera de los esfínteres internos. Si existen muchas fístulas perianales, se debería pensar en una enfermedad de Crohn, tuberculosis, trauma o fisuras o un producto de una radiación y no propiamente una fístula perianal per se después del drenaje de un absceso anorrectal. La clínica común es la descarga anal, tener la sensación de un ano húmedo y producir dolor. Y al tacto rectal, cuando es muy superficial y es la interesfinteriana, se encuentra un cordón o trayecto fistuloso principalmente en aquellos abscesos que han sido parcialmente drenados. ¿Qué tratamiento y previamente? ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo se puede hacer para clasificar y tener una mejor conducta? Realizar la ultrasonografía transanal que va a permitir clasificar a las diferentes fístulas perianales. Tratamiento va a ser siempre quirúrgico y cuando se trata de enfermedad inflamatoria intestinal, no se debe operar en la región perianal y sí más bien se debe tratar la enfermedad inflamatoria, sea en este caso del Crohn, con nutrición parenteral total, antibióticos y dar inhibidores de factor de necrosis tumoral. Algunas de las enfermedades antológicas, la sepsis perianal, que es nada más que la enfermedad de Fournier en pacientes con abscesos que pueden desarrollar una infección perianal necrotizante. Esta sepsis perianal produce mucho dolor, fiebre y dificultad para la defecación y el obrar y el drenaje quirúrgico siempre es urgente porque se debe debridar todo el tejido necrótico infectado más la administración de antibióticos y el ingreso a la unidad de cuidados. Otra de ellas es la impactación fecal, que es nada más que la acumulación de deposiciones duras en la ampolla rectal y se observa en pacientes geriátricos que han estado en reposo prolongado y con ingesta pobre en fibras, por lo tanto, con un estreñimiento crónico. Van a presentar como clínica pujo, dolor y tenesmo rectal y puede haber cierto grado de incontinencia con fuga de heces líquidas en pequeñas cantidades o deposiciones en la mínima cantidad. Al examen rectal vamos a encontrar una relajación espontánea del esfínter interno, el canal va a estar entreabierto y se palpa una masa dura y peta. ¿Cuál será un tratamiento? En unas ocasiones la proctoclisis, que es nada más que la aplicación de una sonda rectal en el lugar donde está el fecaloma e instalar una solución de agua tibia con vaselina y bicarbonato de sodio, que son los enemas rápidos o flidenemas. Si esto falla, entonces se debe ir al pabellón quirúrgico previa dilatación del canal anal un vaciamiento en el pabellón bajo anestesia. Y si el fecaloma está complicado y es muy alto, se debe realizar una colostomía tipo JARLA. Flurito anal es otra causa común de consulta en los servicios de emergencia con salida de deposiciones y mucosidad por el ano. Puede deberse a causas dermatológicas como dermatitis de contacto, psoriasis, eczema, infecciones por herpes simple, por enfermedades de transmisión sexual o enfermedades sistémicas como la diabetes, leucemia, plasia medular y muy raro en las hemorroides o en el caso. El tratamiento depende de la gente causal, pero en forma común se debe hacer un aseo diario y después de cada deposición con agua, luego evitar el uso de jabones que aumentan la irritación y no rascarse ni usar papel. Prolapso rectal que es la protrusión del recto a través del canal anal, se observa en las mujeres más frecuentemente mayores de 60 años, tiene una historia de constipación crónica y mala calidad de la musculatura del piso pélvico, pero a pesar de poderlas reducir, éstas vuelven a prolongar, prolapsar, por lo tanto el tratamiento definitivo siempre va a ser quirúrgico. Estamos viendo una rectopexia del recto hacia el sacro. Y por último los cuerpos extraños que pueden ser deglutidos aquellos como huesos de polio, placas de dientes, espinas, cálculos o la introducción a propósito de botellas, focos, linternas, consoladores, etc. Aquí estamos viendo las imágenes de algunos cuerpos extraños en relación a juegos sexuales o conductas bizarras y éstos van a producir un dolor muy intenso durante la defecación si están ubicados principalmente en la unión anorrectal. Las manifestaciones dependerán tanto del tamaño y la forma del objeto como el tiempo de la introducción que se encuentra. Si se palpan en el tacto rectal se debería hacer un examen abdominal y radiografías para excluir una perforación inocente. aquí estamos viendo otro cuerpo extraño si es palpable y bajo anestesia local subcutánea y submucosa previa a dilatación anal se puede retirar el objeto. Y si no es palpable lo mejor es hospitalizar esperar su expulsión natural o por último mediante una anestesia general realizar una laparatomía y luego extraer este cuerpo extraño del intestino. Siempre tratar de visualizar que no exista una perforación intestinal.